¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy Pinceladas Espero que estés muy bien y feliz hoy de estar acá con ustedes, les voy a traer un vídeo nuevo acerca de una batalla bastante competitiva No se te olvide darle like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido A mí en particular me gusta tener este tipo de batallas Fíjense, cuéntame qué tal les pareció la nueva intro del canal, buena o mala? Dime en los comentarios su opinión a ver qué le hace falta, pues todavía tengo chance de acomodarla porque es hecho por mí mismo Bueno gente, espero que les parezca interesante la batalla, van a poder ver al Shell con escudo Ansel y sin escudo Ansel Y con Overdrive Unit para que ustedes se den cuenta de cómo es su desempeño en batalla Ojo, esto no es contado por más nadie, esto es vivido en carne propia Y es contra un agente del clan Super Chetadasi, del clan este GOTS, que es un clan muy bueno Entonces van a ver una batalla bastante bastante buena Así que bueno, que hasta el final que te voy a dar unos tips de por qué los robots que estoy utilizando que no son meta Así que estoy utilizando otros robots que no son meta, por qué me funcionan tan bien Entonces bueno, vamos a comenzar con la batalla Bueno gente, como están viendo, no tengo un hangar competitivo, tengo un hangar normal Tengo los Shell, este Shell inicial tiene los 3 Fortifiers, tiene la arma Sónica Scatter y tiene el Ansel y el mismo Shell maximizado Prácticamente estoy chetado como quien dice Y fíjense que los enemigos son gente fuerte, no hay gente novata Entonces bueno, aquí van a poder testear ustedes cómo funciona en ofensiva de balizas Que bueno, yo sé que a mucha gente le gusta jugar ese modo, sí Bueno, mis impresiones Como están viendo, las criogénicas causan demasiado daño Esa es una debilidad que tiene este amigo el Shell A pesar de que estoy equipado con escudo Ansel Son tan fuertes y son tantos ataques al mismo tiempo que pierdo la protección Eso es un contra que tengo con este Shell Lo he testeado, lo he testeado Yo sé que hay gente que a ustedes les dice que es muy bueno, bla bla bla, etc Que se parece al Artur Todas las cosas que ustedes me dicen en los comentarios porque los he estado leyendo Pero bueno gente, yo se los muestro En el campo de batalla, en una batalla competitiva en Liga Campeón En Liga Experto, en Liga Diamante, en Liga Oro Pues va a tener un distinto desempeño Lo más probable que yo pienso es que va a estar bastante OP en esas ligas, sí Por la cuestión del nivel de las armas, de los robots, sí Y esas variantes Esta segunda opción que van a ver es la opción que muchos de ustedes quieren ver Que es Full Sonic, sí Es lo que te recomienda Big Sonic en el juego Es lo que te dice que deberías utilizar al Shell Bueno, yo lo tengo equipado con dos Overdrive Units y una unidad balanceada Más o menos 50% de daño amplificado con esos módulos Déjame en los comentarios cuál de los dos te parece más efectivo Ahorita que lo veas en batalla Quiero saber tu opinión Dime si tú piensas que vale la pena subirlo de nivel Ojo Yo sé que más de uno va a decir que soy manco Porque es que hay uno que otro pajugo que hizo eso Pero bueno, la cuestión es que vean este desenlace Es un Fenrir maximizado Esta gente está chetada Le estamos dando tu atupido Fíjense cómo pierdo los escudos del frente en cuestión de instantes Esas criogénicas me congelan y me destruyen Me dejan desnudo Desnudito al pobre Shell Entonces eso es algo que no me parece a mí competitivo Tenerlo de esa forma Yo lo estoy luchando allí Porque lo tengo maximizado y estoy utilizando pilas de energía Dime tú si eso vale la pena en tu cuenta Si te hace muy fácil tener pilas de energía Déjamelo comentar Yo en lo personal te digo Si tú eres tu player no te recomiendo este robot para nada No tiene vida en el lado competitivo en Liga Campeón Si lo van a utilizar en escuadras ¿Qué es lo que yo presumo que va a pasar con escudo Anzil? No todo el mundo con escudo Anzil Pero quizás dos o tres de la escuadra Si va a ser un dolor de culo Porque bueno Va a ser difícil traspasar esos escudos Si tú no estás chetado Si todo depende de si los clanes van a comenzar a ver eso como un negocio Como algo competitivo El problema con el escudo Anzil Es que casi no haces daño Y a esta gente le gusta hacer daño Yo sé bueno De todas formas Hay que esperar un mesecito A ver cómo cambia esta meta A ver si se pone de moda el Shell En escuadra en ofensiva de balizas Lamentando mucho Fidel saca este detalle Este mano destroza al Mercury Y después casi que me lo destroza Se vuelve a activar el cracking unit Casi siempre se activaba de una vez Los dos Casi siempre No sé si eso es normal Pero bueno La cuestión es que perdí el Mercury En segundos también Estuvo muy pero muy fuerte esta batalla Esta gente estaba fuerte 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 Un saludo a este del clan Creo que se llama Monster Este que se llama Tabacumonster Y el otro Terminator Que me acuerdo algo de la película American Pie No sé Déjame en los comentarios Si te acuerdas de esa película Quizás tenga más o menos mi edad Y creo que había alguien Que se llama Tabacumonster Un personaje allí Entonces pues Les voy a traer un episodio Mañana Mañana mismo O pues quizás pasado mañana Pero la cuestión es que El próximo video Va a ser sobre el Hades Les tengo unos clips muy buenos Consejos de cómo utilizarlo Déjame en los comentarios Si lo estás utilizando En qué edad lo utilizas Y cómo lo tienes equipado Si me interesa mucho saber Cómo lo tienes equipado Yo en esta cuenta Youtube Lo único que no tengo Son armas viejas No tengo acceso No me las han dado He pedido muchas cosas Y no me han dado Todo Pero si no han dado cositas Entonces pues Les voy a traer Este video Porque muchos de ustedes Me dicen Que robot vale la pena Sacar actualmente Del taller Que no vaya a ser nerfiado Y que tenga un buen desempeño Entonces bueno gente Me pueden dejar En la caja de comentarios Cómo lo ven ustedes Acá en el video Lo ven fuerte Ven fuerte al Hades Díganme ustedes Quizás si me fueran salido Gente más Chetada De mi lado Pues fuésemos tenido Mucho más chance De ganar Pero consigo Que mis aliados Jugaron muy Pero muy bien Para no tener Tantos Hawk Porque la cosa Es que no teníamos Tantos Hawk Bueno yo no tenía Ningún Hawk Tampoco tenía Sculpt Y verga Eso marca la diferencia Cuando juegas con gente Chetada Fíjense este detalle Páratá De una vez Me paralizó Me congeló Me quitó la cédula Me quitó todo Sí Una vaina loca Cómo funcionan Los microchips De efectos Con esas armas Esquilgénicas Burda Burda de loca No se sorprendan Toda allí Dos cosas Que les voy a decir Que quizás Esos microchips Desaparezcan Y ojo Quizás Después de todo Si le baje El porcentaje Del Hawk A el daño Que hace Contra el titán Ojo 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 No es nada Confirmado Pero bueno La cuestión Es que puede ser Que suceda No gente Esta detalla Me gustó Porque les puedo mostrar En carne viva Cómo funcionan Estos shells Como ustedes vieron El shell Se defendió Muy bien En distintos Sí Momentos De la batalla Con el lanzing Con full sónicas Pero te sigo diciendo Que no es Lo que deberías De hacer Si eres Free to player Yo pensaba Cambiar al Fenrir Por el shell Ese da mi pensado Yo al Fenrir Le tengo Fortifier Pero los tengo En bajito nivel Pero no me ha gustado Como para cambiar Al Fenrir Sí Porque pienso Que a futuro Va a venir Otro Hawk Más chetado Sí Porque es la lógica La gente dice ¿Por qué digo eso? Porque es la lógica Salió el Spectre Luego salió El Leech Luego salió El Tiffon Y si ustedes Se ponen a ver Cada uno Va saliendo Como que más Pulido Más chetado Es un concepto Más limpio Más competitivo Pay to win Entonces ya salió El Aujun Salió el Hawk Que va a venir Algo peor Sí Sí Porque sí Y a ese Hawk Le van a hacer Otro nerfeo Ojo con eso No se sorprendan De verdad que me gustó Mucho esta batalla Creo que la cagué En varias oportunidades Con los robots Pero bueno Me gusta mucho Porque así puedo Aprender más Sobre este juego Jugando con gente Buena Sí Me parece que Uno va aprendiendo Bastante Considero Acá que utilicé Robots Mal Déjame en los comentarios Cuál piensas tú Que no supe utilizar Porque yo me di cuenta Luego que utilicé Muy mal Algunos robots Pero bueno La cuestión es que Era ofensiva de balizas Y yo no juego eso Tengo como Y tú jugándolo Un poquito Un poquito Porque bueno Quiero jugar Otros modos A ver que me consigo A ver que otros tips Les puedo traer Ya la batalla Se está acabando Me estaban dando Por todos lados Por todos los ángulos Me estaban dando Esta gente Sabe jugar Esta gente Sabe utilizar las cosas Y lamentando mucho Creo que tenían Dos, tres Pog En el hangar Y eso Al final Marcó La diferencia Marcó la diferencia Porque bueno Mis aliados Eran muy buenos Considero yo Pero No teníamos Los suficientes Robots Me parece Que este hangar Que tengo Que tengo Es sumamente Divertido Lo tengo Actualmente Anoche jugué Un ratito O jugué Cinco batallas No jugué No jugué Tres O sea No sé Exacto Y Coloqué un Fembre Y coloqué Un tier Estoy probando Cosas con el tier Porque sé Que hay mucha Gente que lo Está utilizando Y quiero Que pues Funcione un poco Mejor Esa ya La tengo Desde hace Tiempo Pero este Ano La voy a Aplicar Pienso que La batalla Estuvo Súper Súper Competitiva Hasta el final Estuvo Casi Que igualada Lástima Lástima Que bueno Estos Manes De estos Clanes Todavía Tenían Hawk Y pues Me destruyeron El hangar Completo Creo que es Una de las Pocas Batallas Que vas A ver En mi Canal Donde Yo Utilizo Todo No Utilizo Más Porque No Tenía Más En Verdad Que fue Una Locura Esta Batalla Vamos A ver Los De allí De como Nos Fue Me siento Complacido No me fue Tan mal Y Mi equipo Lo hizo También Muy bien Perdimos A lo Último Como quien Dice Por destrucción Masiva Si No perdimos Por balizas Que es Lo importante Fíjense Que es Una gente Bien Equipada Es El clan Gods El clan Este Unit Esos Son los Que reconozco Del otro Equipo Y Ya me he Topado Varias Veces Con el Clan Este Monster Que es Gente Que juega Muy bien Tiene Robots Bueno Pero no Están Super Super Chetado Así Como que Tú Digas Uff Pero bueno Hice Un buen Trabajo Un saludo A ese Clan Allí Medio Los Conozco De Tener Tantas Batallas Con Ellos En En Verdad Que Fíjense Acá Al Final Para Que Ustedes Vean La Diferencia Yo Me Hice 5 Millones 400 El Primer Lugar Se Hizo 7 7 Millones 8 Millones Casi La Cuestión Es Que Fíjense La Diferencia De Hangar Tiene Dos Ogg Tiene Un Ravana Tiene Un Scorpion Tiene Nada De Si Entonces Está Bastante Bueno Este Hangar Bastante Competitivo Bueno Gente Me Despido Espero Que Les Haya Gustado Me Dejan Sus Comentarios Bye Bye